Aprovechando la retirada de Piqué, converso con Patricio Cuadra sobre troles futbolísticos y sobre el uso de redes sociales tanto de futbolistas como de clubs. Vamos a ello. Bueno, pues hoy tenemos de nuevo a Patricio, vuelve por segunda vez. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, pues nada, aquí como la gente no te comentó el otro día lo de Patricio Moreté que dijimos, pues aquí estoy de nuevo otra vez. ¿Le revisaste los comentarios? ¿Le revisaste los comentarios a ver si estaba? No, bueno, pero como lo hablé, te pregunté un poco qué tal la acogida y tal y parece ser que la gente me ha dado una segunda oportunidad, pues aquí estoy. Se portaron bien, se portaron bien. Pues mira, al hilo de lo que hablamos el otro día sobre, bueno, un poquito el acoso que había en redes, cómo eso había afectado o afectaba en ocasiones, bueno, afecta a todo el mundo, pero afectaba en ocasiones a futbolistas, ¿no? Y con el testimonio de Higuaín y tal. Hoy quería contar la otra vertiente, ¿no? El hecho de, bueno, los futbolistas pueden ser víctimas, pero también son a veces los que hacen uso de las redes sociales e incluso en una actitud de troleo, ¿no? No voy a decir que era acoso, a ver, que nadie me confunda, no es acoso, pero sí que hay algunos futbolistas que han hecho uso de redes sociales como Twitter, pues a modo de troll, ¿no? Ya que estamos, bueno, con la actualidad más reciente, con la despedida de Piqué, pues se me ocurrió hablar de este tema, pues a colación de eso, de Piqué, que ha sido posiblemente el futbolista más troll que hemos, bueno, iba a decir en los últimos años desde que existen las redes, ¿no? Sí, sí, porque podríamos, no me gusta comparar, pero por poner un poco en perspectiva lo que has dicho tú antes, lo de trolear no como acoso, sino como, pues una actitud de manejo de redes, entonces podríamos poner a Toni Kroos quizá en un lado y podríamos poner a Gerard Piqué en el otro por un poco comparar lo que creo que tú y yo queremos hablar hoy. Yo creo que Toni Kroos ha hecho un uso de sus redes sociales, he estado escuchando la entrevista que ha tenido con Valdano el otro día, y yo creo que en una de las frases, no sé quién lo dice Valdano, creo recordar, le dice Toni Kroos nunca se equivoca, y en el manejo de sus redes sociales Toni Kroos nunca se equivoca, y es un tío que tiene un punto muy divertido en el uso que hace de ellas, crítico también a veces, pero divertido. Y por otro lado, Piqué, yo creo que lo que ha hecho ha sido, aparte de utilizarlas para uso y disfrute propio, ha tenido un punto gracioso, que es lo de divertido y gracioso, creo que queda bastante claro a qué me quiero referir. Y luego Piqué ha sido, yo creo, el altavoz de diferentes directivas del FC Barcelona que no se atrevían a decir lo que Piqué decía. O sea, Piqué ha sido el Gaspar de la época aquella, pues Piqué es lo que ha hecho en las redes sociales, que ha sido mofarse del rival, a ver, del rival no, del Madrid, mofarse del Madrid como institución, mofarse de compañeros de selección, como hizo con Arbeloa, mofarse de árbitros, criticar los hilos del Bernabéu o aquello tal. O sea, Piqué ha sido la correa de transmisión un poco de la directiva. Tengo a Piqué por muy inteligente, no creo que haya sido una marioneta de la directiva, pero lo que el hincha, en el peor sentido de la palabra del Barcelona, quería decir, Piqué le daba voz a ese hincha. Y te digo lo de inteligente además, porque con independencia de los negocios que ha montado y tal, que eso no vamos a valorarlo, parece que le va bien. El comunicado último que ha hecho para despedirse del fútbol, si tú te das cuenta, Piqué hace 48 horas, Piqué era un despojo. Piqué era el muñeco al que los aficionados pitaban en el Camp Nou. La directiva, yo creo que debió ser la directiva, la que filtró el contrato, que si no se bajaba el dinero, que si no sé qué. Era un poco el pim pam pum. Y aparte era el último defensa central en las rotaciones de Xavi. Y sin embargo, con este vídeo que ha hecho, muy bien elaborado, muy sentimental, muy tocando la fibra emocional del socio y del aficionado del Barça, se ha ganado otra vez el podio que pudiera corresponderle. Y a mayores, yo creo que deja un dardo ahí de en plan venganza fría al final del vídeo, dirigiéndose hacia el palco de yo voy a volver. Sí, sí, sí. Creo que es el primer vídeo de... Igual que ha estado Trump hoy hablando de... Igual que ha estado Trump hoy con las elecciones diciendo que probable, 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 probablemente se va a presentar, pues Piqué, yo creo que este ha sido el primer vídeo de pre-campaña de las elecciones de Piqué como presidente al fútbol global. Sí, sí. Él sabe manejar muy bien esta... Bueno, se sabe manejar bien. Sí, sí. En este medio, con la comunicación, lo hace muy bien. Y estoy de acuerdo contigo en que este vídeo le ha servido para dar la vuelta a la tortilla en clave barcelonista, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, por supuesto. En su gente. Entonces, bueno, luego volveremos a lo de los troles, ¿vale? Ya Piqué como troll. Pero, fíjate, hoy me comentaba, porque, bueno, no solo vamos a hablar de troles, también quería hablar un poco de lo que es la importancia de las redes sociales hoy en el mundo del fútbol, ¿vale? Entonces, hoy me comentaba un amigo, bueno, hoy, esta tarde, me comentaba a raíz de un tuit que ha colgado la Liga de Fútbol Profesional, es decir, Tebas, en contra de la Superliga, hay que decir que, bueno, a mi modo de ver, mintiendo, ¿vale? Porque se han inventado las cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, diciendo que si la Superliga no había rectificado y que iba a hacer una Liga cerrada, tal y cual. Sería siendo la misma idea de 2019. Sí, sí, sí. O sea, no es tal. Bueno, pero me dicen, amigo, mira, siendo mentira lo que ha dicho, siendo, pues, detestable lo que ha hecho, porque se lo está inventando, ¿no? ¿Qué bien ha hecho el vídeo y qué bien está? O sea, es que Tebas se sabe manejar muy bien también en estos ámbitos. Y dice, ¿qué bien está hecho el vídeo para engañar a la gente? Es decir, para transmitir un mensaje que es mentira, pero con mucha eficacia. Y no digo que lo de Piqué sea mentira, Piqué quería, bueno, congraciarse con los suyos, igual para algún día poder ser presidente del Barça. Pero, por ejemplo, está el caso este de la Liga de Fútbol Profesional, que, mediante un vídeo y el uso de las redes sociales, pues, poco a poco, pues mira, ha conseguido, pues, calar una idea que es falsa, pero ahí la ha soltado. Hay una cosa, hay una cosa que está clara. Perdóname. Como la manera, vamos a ver, yo creo que los futbolistas de un tiempo a esta parte estaban encerrados en sus torres de marfil y el contacto humano, poco más, de lo de la rotonda de Valdebebas, famosa para firmar cuatro camisetas y tal, no había más contacto con la humanidad. Y las redes sociales, yo creo que les han servido para acercarse al aficionado de calle. Que les viene muy bien también en ese aspecto, porque si ellos publican contenido, la gente comenta, y ellos alguna vez interactúan con algún aficionado, encima les da ese rollo de es un tío humilde, esa patina, yo entiendo que un poco estúpida de la humildad mal entendida, pero te reconozco que yo creo que yo si fuera futbolista y tuviera redes sociales, las utilizaría únicamente para ensalzar mi marca como tal. Mira, por ejemplo, el caso de Vinicius empezó con el nombre de la camiseta que si tal, al final se ha quedado con lo de Vinny Jr., un poco como lo de Neymar Jr., ya tiene su logo, tiene su marca, Valverde también, y el uso que puedes hacer de eso es a la hora de promocionarte tú como producto. Claro. Pero yo no entraría en hacer esa ostentación que muchos hacen de foto con un cochazo espectacular o enseñando las casas que luego van y les roban, o sea, que es que pasa, no falta de prudencia. Claro, y sobre todo porque estás muy, o sea, si tú expones tu intimidad o opinas sobre una cuestión, que ha habido también casos de futbolistas jóvenes con 17 años, 18, o de categorías inferiores que han ensalzado a un club o a otro o han faltado al respeto a uno o a otro, yo recuerdo, creo que era en balonmano, que fue Sergio Guardiola que lo fue a fichar el Barça, es que creo que es balonmano, es que no me acuerdo qué sección era. No, fútbol es fútbol. Era fútbol, que este había puesto a parir a Serrano y no sé qué, y le duró el fichaje 24 horas, o sea, que también tienes que tener cuidado, pero claro, estamos hablando de chavales con 17 años igual 18, que no saben dónde van a llegar, comentan, no dicen cualquier barbaridad, y luego... Sí, bueno, la más famosa igual fue la de Ceballos en su día, pero claro, yo se lo disculpo porque que a mí que un joven de 15, 16, 17, un menor de edad, que un menor de edad suelte una barbaridad, pues mira, puede pasar, también le puede pasar a un adulto, y también lo disculparía, es decir, tú cometes una estupidez en Twitter, todos hemos dicho tonterías en Twitter, lo que usamos habitualmente en Twitter, decimos muchas tonterías, pues, pero ya si eres menor, pues también se puede ir más todavía, entonces el caso por ejemplo es tal de Ceballos que dijo esas barbaridades contra el Barcelona en su día, bueno, pues ya todavía siendo jugador del filial del Betis, pues ya tenía esa vena antibarcelonista y dijo unas barbaridades, pero de un chico de 16, 17 años, pues mira, muy mal, pero ya está, yo no le daría más punta, si bien, como tú dices, esto ha tirado atrás fichajes, sí, sí, claro, es que tú esto, claro, tú lo puedes disculpar, pero si te hacen una captura de pantalla, lo del famoso fuera de contexto, ya se la captura de pantalla, Dani hace varios y ya que te sale con la cuenta verificada porque cuando tuviera 17 años no le verificaron, pero ahora ya sale con el tic azul, puta bata, no sé qué, no sé cuánto y te la plantan allí, pues a darle hasta el cielo a la boca porque la gente sabe que en Twitter no somos analíticos de esto lo dijo con 16 años en un momento, no, no, vamos a darle hasta el cielo a la boca, entonces yo creo que hay una herramienta para borrar tweets que yo desde luego si llegara mañana a un puesto de relevancia o algo, borraría todo mi historial de Twitter de arriba abajo, vamos. Sí, mira, en la Galena entrevistamos a Butrabeño y antes, en la previa de la entrevista hubo una conversación informal, tampoco voy a revelar ningún secreto, nada que no se pueda contar y hablando de este tema, no sé, a raíz, sí, de un caso que hubo muy parecido a estos pero no me acuerdo cuál y el buitre nos comentó que ahora, bueno, cuando un club va a fichar a un jugador pues aparte de investigarlo o analizarlo como futbolista pues hacen una investigación, un club de élite pues hacen una investigación de todo el tema personal, su familia, sus entornos, sus hábitos, sus amigos, o sea, investigan a los amigos pero vamos, profundizan mucho en este tema, en el tema personal, preguntan, bueno, en los clubes antes en los que ha estado y a veces hasta en los institutos en los que han estudiado, o sea, y claro, él decía, ahora, una de las principales cosas que hacemos cuando nos interesan jugadores a revisar de arriba abajo sus redes sociales para ver qué dice, qué ha dicho, que ha podido meter la pata incluso, a veces, por si ha dicho alguna tontería, pues en dominar, pues esto no lo dijo el buitre, me imagino que para borrarlo antes de que se pudiera concretar un fichaje o saltar a la luz, pues anda, bote ahí y borra aquello, sí, y ahora ya, tal. No hagas el tonto, no hagas el tonto más, un poco era eso a lo que venía a referirse el buitre y por lo que has dicho anteriormente, claro, es que las redes sociales son un peligro en algunas circunstancias pero también son una oportunidad, tú hablas de que son una ocasión para acercar a la gente, a los deportistas, en este caso futbolistas, a la gente, algo que, eso ocurre mucho en el deporte americano, hay una obsesión por que el deportista esté muy cerca del aficionado, incluso, yo lo sé por la NBA y me parece que me contó hace poco un amigo en Espacios, Víctor, me contó que en la NFL también pasa como en la NBA, hay un programa por el cual los jugadores, cada semana, no habitualmente, como aquí pasa en Navidad, que van a los hospitales, a ir a los regalos, allí es cada semana a tres, cuatro jugadores del equipo les toca hacer alguna acción, social, social, y yo, bueno, yo sigo habitualmente a los Dallas Mavericks y yo he visto a Donchick desde haciendo, reciclando, pues, haciendo reciclaje en una plantación. Sí, echando las cosas en el contenedor, sí. Exacto, pero pidiéndole material reciclado para reciclar a la gente de Dallas, le he visto hacer de camarero en una fiesta para los aficionados de los Dallas, entonces, llevaban ahí a una discoteca y los que servían en la barra eran los jugadores, la cerveza o el cubata se lo pedías a Luca Donchick o a Dinovitsky y estaban ahí, se iban al cine con ellos, habían reuniones de jugadores que se juntaban con estudiantes y les explicaban, sobre todo universitarios, y les explicaban su experiencia, tal, claro, se crea un vínculo que, ¿quieres que no?, pues acaba cuajando, eso en España es el polo puesto. No, no tiene nada que ver. Sobre todo en, mira, los de rama y baloncesto sí lo hacen. Yo he visto a Tavares, he visto a Coser, he visto a Yui, he visto a responder a los aficionados y es muy bonito, o sea, a mí me parece, pero sin que lo esperen, los aficionados hacen un comentario a un tuit de Yui o de Tavares y ellos responden, una vez recuerdo que dos aficionados se peleaban porque uno decía que qué mal había jugado Tavares y el otro defendía a Tavares y acabó apareciendo Tavares y le dijo al que le defendía, dijo, oye, no, mira, si tiene razón, que es que he jugado muy mal, o sea, que sí, o sea, que eso en el fútbol es imposible. Ah, impresable. Vale, pues yo opino que ese hubiera, serviría para acercar a la gente si se hiciese bien y curiosamente Courtois hace poco en la gala del Balón de Oro lo comentó con Ibai porque cuando hubo el confinamiento Sí, que jugaban a la Among Us. Ah, se tiraron pues tres meses jugando a la Among Us y a otros juegos y a Fortnite y jugaban pues cada día. Estaban ahí durante horas jugando y claro, Courtois dijo, para mí eso fue muy importante para que la gente me conociese y es verdad. Claro. Yo lo veía y no ya porque mis hijos lo vieran, lo veía porque es que Courtois decía cosas Era un tío muy divertido. Es posible que le escuchases de hacer una rueda de prensa porque bajaba la guardia y a Ibai le preguntaba y por ejemplo le dijo una vez y Navas y él contestó ah, ese era un filtrador no sé qué y estaba jugando y digo, este no se da cuenta de lo que está diciendo y era muy llano y dices, qué bien, pues lo podían utilizar para eso. Es que también el futbolista está expuesto en cuanto a esto que estamos hablando de la parte de las redes sociales porque por ejemplo no es ya lo que digan ellos sobre sí mismos o opinar sobre terceros sino que también hacemos un control exhaustivo de sus parejas porque el otro día por ejemplo Reguilón que perdió el Aleti cuando lo eliminaron de la Champions y tenía el cumpleaños de su pareja que andaba ahí bailando el hombre en una fiesta y le han dado hasta en el cielo de la boca también y esto que me dices tú de Ibai por ejemplo yo sí noto que hay mucho deportista de élite no ya futbolista que con Ibai se sienta a hablar pues como estamos aquí hablando tú y yo que están ahí tan pichis los dos comentando lo que sea y cuando tienen que ir a un medio de comunicación vamos a decir de los oficiales de los canónicos ya te estás esperando que te vengan con la puñalada que igual Ibai la puñalada te la hace igual o te la pregunta igual pero como lo hace en plan colegueo y tú al principio dices al final con Navas ¿qué pasaba? que si lo dices así tal igual te lo pregunta y dices pues Navas era un compañero como otro competimos por el puesto y quedas de puta madre pero igual estás con Ibai hablando ahí y tal y dices no, este tío y lo sueltas y te quedas tan ancho y esto que me comentabas de la perdona, perdona no, no lo que me comentabas de la distancia del deportista de élite con el vulgo en la NBA coño es que les meten en los vestuarios seguro están saliendo de la ducha entran cámaras con periodistas pero también ahí te digo una cosa hay muy buena ética profesional en los periodistas y en los cámaras que entran allí porque aquí en España yo creo que eso lo hacen y vamos a tener al día siguiente fotos de los genitales de todos los futbolistas de mira este mira el otro mira no sé qué y ahí en la NBA hay un respeto de tres pares de narices claro pero la cuestión es no se trata tanto de acercar a los que también al deportista al periodista que también a mí me parece que lo de entrar al vestuario eso se podía hacer porque eso se hacía en la época en los años 60 70 se hacía entraban al vestuario pero más allá de eso a lo de acercar al aficionado o que el deportista se acerque al aficionado porque eso hablamos ahora de que si el fútbol pierde interés y se habla del tema del precio de las entradas que me parece que es cierto pero también de esa cercanía que no existe ahora y yo he escuchado sobre todo también en la galerina en comentarios aficionados de Real Madrid bueno mi padre mismo me ha comentado que cuando bueno cuando eran niños y tú ibas al Bernabéu los jugadores del Madrid tanto cuando jugaban en el Bernabéu como cuando entrenaban en la ciudad deportiva a veces tomaban pues el café las cervezas las cañas a veces fumando te decían te encontraras a ella fumando a Di Estefano a Puskas tal tomando su cañita y lo normal en el José Luis te acercabas y tú estabas hablando con ellos y tú decías hombre que tal y ellos no eran arrogantes ni nada eran personas normales que hablaban con los aficionados ya no se paraban es que estaban allí interactuando aquella época era cuando los futbolistas no eran los Beatles es que ahora sí no bueno vamos a ver sí sí pero no porque ahora mismo si de repente se juntan Benzema Vinicius y yo que sé me da igual Camavinga Valverde se van a tomar una caña un bar de al lado tienen que cortar la gran vía o sea cortan porque aquello es un puto follón coincido coincido sí sí pero bueno sí se puede hacer si se organiza como hacen los américos si hay una cosa controlada las actividades en las cuales puedan pues congeniar y puedan estar ahí yo digo que estos van desde a residencias de ancianos hay uno que se dedica muy curioso a ir a bibliotecas a leerle cuentos a los niños y ves a un jugador de la NBA y tirado en el suelo con un montón de niños dándole su cuento que además es una forma pues de acercar a los chavales a las bibliotecas de conectarlos con el básquet es todo una interacción y bueno pues el caso ya te digo que se puede utilizar para bien hay que decir que hay futbolistas que usan sus bueno son profesionales de la comunicación para esto o simplemente son gente de sus agencias de representación en departamentos de comunicación y la mayoría yo creo que lo llevan gente profesionales pero hay veces que te sorprende que no que no es así por ejemplo hablamos de Piqué de Cross esto se nota que no pero hay actividades muy chulas que se pueden hacer incluso que estén organizadas por la propia liga de fútbol profesional que mira ahí te vas si podía hacer algo que sería lo suyo pero claro si tú estás a leches con parte de la gente que forma parte de la liga pues malamente vas a organizar nada hay dos jugadores por ejemplo que lo hacen bueno no mucho pero sí con cierta frecuencia y son Rodrigo y Modric utilizan muy bien las redes sociales Modric por ejemplo sobre todo a quien me gusta mucho la gente mayor ¿te vuelan aquí anciana de Zamora? sí, sí, sí que la señora pues dijo que su ilusión era que era su ídolo Modric un pueblecito de ahí no sé qué pueblo era y se le mandaron la camiseta y él con el vídeo para la señora Rodrigo igual suele dedicarse a mandar camisetas con el vídeo a gente pues que está sobre todo pues sola o tal pues eso es muy bonito y también sirve claro pero lo que te digo yo luego también claro es que yo en parte los puedo entender porque te encuentras con situaciones de gente que está esperando para que le firmes la camiseta dedícasela la dedica y luego a los 15 días la estás poniendo en no sé qué red social para vender la camiseta de Courtois firmada por él que dices pero me cago en la madre que te parió claro que es que yo entiendo claro si nos ponemos a ver el lado negativo de todo eso pues claro yo saldría de mi casa para ir a entrenar me metería en mi casa y no me movería pero yo creo que aporta más lo que es esa cercanía que a ver aprovechados va a haber siempre jetas y sinvergüenzas va a haber siempre pero que se organizara pero aparte bueno en el caso del Madrid Real Madrid podría organizarlo pero en plan más abierto a la liga debería también a ver en la NBA van todos a una aquí en la liga deberían hacer lo mismo hay un ganador que o sea hay un club que se le da el premio del que mejor ha hecho digamos las actividades y luego un deportista que lo mismo se le da el premio de mejor deportista en el sentido de cómo ha hecho ahora aquí en lo del Balón de Oro no ha sido no sé qué historia ha sido que le han dado al club más filántropo también o al futbolista a Canté le dieron el creo que a Canté porque hace hospitales en su país y no sé qué y tal que está bien pero hace de mutuo propio debería yo digo si fuera algo organizado no esto debería ser institucional funcionaría mucho mejor pues el caso está el problema está cuando no te lo lleva un profesional lo lleva el propio futbolista y bueno si lo lleva un tipo como Tony Cross que tiene la sesera muy bien amurada pues no problema hablábamos antes de los trolleos de Cross vale sí Cross es un troll o sea se dedica a hacer bromas y a a sus compañeros lo hemos visto son famosas con Lucas Vázquez tiene un pique con Lucas Vázquez que no para Lucas Vázquez pica un tuit con su hijo leyendo y pone aprendiendo y él pone tú más que él sí claro las fotos esas que juega Álava pues con vestido de forma estrafalaria o vestido a la moda y él contestaba así como aún tengo que reponerme pero cuando me haya repuesto contestaré tal cosa sí sí pero pero lo hace con compañeros de equipo o compañeros de selección o con amistades pero no se le ocurre entrar que suba alguna vez alguna vez ha hecho pero yo creo con mucha sutileza sí bueno pero que es lo que te digo lo de Gaby te digo de divertido pero no gracioso sí lo de Gaby pero tampoco creo yo que fuera ofensivo lo de la foto de Gaby y también tiene su porqué tiene su porqué bueno pues ciertas cosas ahí que si Gaby y Pedro y tal y entonces cuando el Madrid le ganó ahora ya no puedo decir cuando el Madrid antes sí puedes decir cuando el Madrid ganó ahora como siempre ganamos bueno pues una de las veces que ganamos en el Camp Nou últimamente colgó esa foto con Gaby en el suelo sí tirándole de la entonces pero no había ningún comentario una palabra una imagen y luego cada uno la podía interpretar como quisiese que luego Gaby le contestó yo me equivoqué porque yo critiqué a Gaby diciendo porque critiqué a Gaby porque además colgó una foto similar pero el Barça había perdido era un poco disparatado la foto para que vuelvas una foto si tú has perdido ese partido pero bueno aquí procede lo de que Gaby tenía era un menor de edad que a lo mejor también puedes pensar mira el chaval es inmaduro y ya está es que es normal pero el problema es con Piqué no pasaba esto Piqué es que se dirigía a los aficionados y que era un provocador y más que a los aficionados yo creo que al sector más radical del barcelonismo o sea porque el barcelonismo en ese aspecto pues igual se sentía desamparado porque venía de la época de Gaspar que era un ultra era un loco aquel hombre y Núñez era la figura institucional allí puesta encima de un podio intocable y yo creo que el aficionado del Barça al evaporarse la figura de Gaspar se sintió huérfano de esa estupidez un poco de alguien que nos defienda y aquí llegó Piqué y dijo no os preocupéis que aquí estoy yo iba vacilando a mí por ejemplo cosas me hacen feas lo de Arbeloa con lo del conocido y tal han sido cosas que a mí han parecido feas ya no eran Piqué cabe decir que tuvo sus piques graciosos con Casillas por ejemplo siempre se han picado entre los dos son amigos han picado entre los dos como Lucas Vázquez y Cross pero lo de Arbeloa no tuvo gracia por ejemplo fue una falta de respeto tremenda pero otras veces ha ido a calentar el ambiente ha ido presumías además que con mala va le has visto hacer cosas más allá de las redes sociales pues que de una vulgaridad pues lo hemos visto escupir a un señor mayor a Pedro a Pedro le pareció lamentable ir escupiendo en la espalda sistemáticamente en la autobús pues ya sabemos cómo es entonces pues ya digo como dices tú servía para que se calentase el ambiente para que todo lo contrario de lo que estábamos diciendo ¿no? pues en este sentido por eso ya digo a veces no todo el mundo o muy pocos están preparados para para manejar estos pues eso una comunicación ante millones de personas para eso hay profesionales de hecho es gratuito Isco Isco no ha provocado a nadie pero Isco ha metido la pata mil veces mil veces entonces bueno por ejemplo Isco respondía a periodistas respondía a Castaño a que a ver bien igual hasta nos gustó eso pero a los marionistas nos gustó que le respondiese yo entiendo que desde el club no deberían bien porque entienden que eso yo me imagino que no les haría ninguna gracia pero desde nuestro lado es esto de coño ya era hora de que alguien coge los pies a un periodista además con toda la razón fue aquel día que bueno empezó Juanma Castaño su programa pues criticando el penalti el penalti de Benati a Lucas Vázquez en el último minuto que había dado la clasificación a un equipo español parece que para Juanma Castaño Ramarino era español y Isco le restregó por la cara como el año anterior no sé si fue el año anterior o dos años antes con el PSG Barcelona del 6-1 lo que hizo no aumentó no aumentó el árbitro y entonces fue una heroicidad claro fue todo lo has entonces claro pero bien respondido bien restregado por la cara lo que no puede es convertirse eso en la tónica ya el club le tuvo que decir un momento para cállate sí sí que ha cogido carrerilla y acabó ya haciendo comentario el problema es que esa primera contestación estuvo bien pero luego se lo creyó sí y luego también oye que es gente que es súper dotada para jugar al fútbol pero igual luego para manejar el ser mordaz el tener cierta habilidad a la hora de expresarte de una manera escrita que te puedan entender pues igual no estás capacitado para eso y la cagas y claro lo de Iskol aquella primera contestación estuvo bien pero luego se vino arriba y fue de esto de quieto parado quieto parado es como esta de estupideces de estas que tú dices yo no sé si te das cuenta Arturo Vidal que era siempre al Madrid la cagó en el Bayern la cagó en el Barça con lo del Madrid en la selección chilena también la cagó vamos a ir al Mundial vamos a ir a no sé dónde a ir al Mundial lo echaron del Mundial y ahora otra vez que ha ganado la Libertadores ha sido el equipo donde juega que va a jugar el Mundial de Clubes cuando demonio sea que se juega el Mundial de Clubes al Madrid le vamos tío tío pero no ves que cada vez que abres la boca te llevas un ostión entonces yo creo que desde el propio el famoso entorno habría debería haber alguien que les dijera deja esto en manos de tu agente o deja esto en manos porque no tú porque tú no porque tú no es curioso porque precisamente los más los dotados con menos habilidades comunicativas o los que más meten la pata son los que más gustillo le cogen a la cosa el ejemplo están casillas las que está liando y a las que liaba ya entonces y ahora sigue es que yo lo de yo lo de además es que yo hay veces que de repente me cojo el timeline de Twitter me sale un tweet de casillas y digo espérate que esto tiene que tener un contexto y busco y en esto ah no no o sea no no tiene ningún contexto he soltado esto porque se me ha pasado por la cabeza una de las cosas aunque ya te hayas retirado y los focos no estén sobre ti sigue siendo el puto y el que casillas o sea que la gente va a estar mirando a ver qué dices o qué dejas de decir y entonces ahí sí que igual que te digo que les viene muy bien para efecto marca promocionar pues si Nike te hace una línea de ropa con tu logo o con tu tag fenomenal o de ropa pues cuando el Real Madrid ahora con los trajes que lleva de esta temporada que hemos cambiado de señor que nos hace los trajes pues sale el futbolista qué bien qué bonito y queda fenomenal bueno pues eso lo haces tú con tu línea deportiva o lo que sea pues fenomenal pero claro que salgas pegándole patadas a todo lo que se mueve yo creo que eso perjudica más que beneficia sí 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 y luego que también lo que encabronas a la gente o sea se crea una animal versión hacia tu equipo hacia tu persona en sitios y lugares que igual no te digo que fueras bien recibido pero eras algo neutro claro o sea es que lo que es que lo de Piqué es muy recurrente claro lo de Piqué que aquello se engordó ya creas un odio y con la propia selección española allí donde iba era pitada tras pitada que ya tuvo que salir el mismo y decir a ver que yo no he dicho en ningún momento que esté a favor porque eso venía más por el río de la independencia de Cataluña yo lo que pedí fue que hiciera un referéndum y tal o sea que lo explicó pero es de esto de te están metiendo en unos charcos que igual no te competen como tal que también entiendo que el futbolista como ciudadano que es tenga sus convicciones políticas ideológicas a ver tenemos a Piqué por ese lado y Pepe Reina que tú mira también las que anda liando por el otro lado completamente a Isco el club le pide que pare ya porque también ya derivó ahí derivó a que es el lado contrario de Pepe Reina Isco el club dijo mira temas políticos ya no déjalo bueno miento empezó con el tema político pero lo de Isco creo recordar la puntilla fue otra vertiente de las redes sociales que son los me gustas me gusta coges el tuit que está poniendo a parir a tu entrenador que no te pone o al rival que tal o a tu compañero que es lo que hizo Neymar con Mbappé también y Isco lo hizo con el Barça con lo que lo hizo con Solari con entrenador y vio un tuit que lo ponían de vuelta y media a Solari y le dio el me gusta entonces el club le dijo hasta aquí es lo que lo que te digo que que lo que podría ser una claro es que estamos aquí diciendo es que esto hay que hacerlo con cabeza que tú no sé pero yo igual estoy ahí en el sofá de mi casa a las dos de la mañana un fin de semana que me tomo tres copas bueno que no te voy a meter a tirar el saco porque tú eres una persona respetable yo me tiro a la pata así y me caliento me cago en tu no sé qué y suelto cualquier variedad de esto y me quedo más a gusto que luego al día siguiente igual te coges el teléfono y dices 12 notificaciones y dices madre mía y ahora cómo borro esto pero bueno eso lo leo lo leo yo lo leen cuatro gatos y se acabó el problema claro el tema está lo que hablamos un poco la semana pasada la semana pasada no ha sido no sé cuándo ha sido el anterior vídeo que hicimos sobre lo de Vinicius con lo de los bailes y el racismo que la cosa no se había desmadrado por el lado racista mucho hasta que llegó Neymar y claro pues el aluvión o sea es que es un altavoz el de un futbolista de esta naturaleza para una causa social o para liar un pollo te quiero preguntar por otro tema dentro del mismo ámbito y de la misma línea pero genérico porque estamos hablando de futbolistas de personas individuales y hay otra otra cuestión que son los clubs en el caso concreto de Real Madrid curiosamente ha dado un cambio ha hecho un giro un giro que ha sido muy reclamado porque bueno se consideraba que el community manager de Twitter de Real Madrid de las cuentas de Real Madrid pues era muy cieso era muy soso era muy lento no respondía a la dinámica no respondía a la dinámica de Twitter o de las redes sociales pero sí respondía a la dinámica de las redes sociales de las medios de comunicación de Real Madrid que son muy pues muy a la vez como la BBC son muy institucional totalmente claro entonces el rey en Navidad aquí está todo muy claro las redes sociales no tienen nada que ver con eso ahora sí ahora tenemos a un community manager que llama padre que no que te que va al juego que a veces tirachinitas no llegamos al nivel del de Ryanair con lo de con lo de el Barça con los billetes del Europa League o del Aleti aunque también lo comentaremos eso ahora pero ¿qué opinas tú? porque yo me he encontrado que hay oficiales de Madrid a los que no les gusta eso no les gusta que el Madrid tenga ese tipo de comunicación porque dice que somos un equipo un club serio que somos un club muy con otra impronta y que no nos tenemos que haber tirado ese juego ¿tú qué opinas? vamos a ver yo aquí aquí estamos siempre con lo de quejarse por ejemplo de un arbitraje es de club pequeño quejarse de no sé qué o de según y qué deriva por ejemplo el caso de la liga con tal es de club pequeño yo creo que precisamente para no desgastar a a Florentino al presidente del Madrid Florentino Pérez o a Butragueño que sería digamos un poco el portavoz del Real Madrid precisamente para eso sí puedes utilizar las redes sociales no en tanto en cuanto para quejarte todos los fines de semana o miércoles domingo miércoles domingo de que si un árbitro no te ha pitado o que si un árbitro tal porque entiendo que eso ahí sí empequeñeces un poco la figura tuya como club para eso está también Real Madrid Televisión que antes de un partido y conforme el árbitro que toque de campo y el de VAR y tal te hace una especie de informe de pues con este tío nos ha pasado esto 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 que yo eso lo veo bien también porque oye también el medio está para eso para quejarse o para poder replicar pero en el aspecto de redes sociales yo veo bien esa interacción y sobre todo porque digamos que las nuevas generaciones que van viniendo es lo que demandan o sea tú y yo yo más que tú podemos ser ya un poco más dinosaurios de decir bueno es que el Real Madrid es un poco pues está la Iglesia Católica la Casa Real y el Real Madrid entonces claro pues hay gente que demanda y para enganchar a esas nuevas generaciones que vienen también al no ya al madridismo sino a las propias redes sociales del Madrid que son una fuente muy grande de ingresos porque creo que esto digo creo que el Real Madrid es el club deportivo del mundo que más sigue o sea ni NBA creo que hay alguno de la NFL o algo así pero no estoy seguro en redes sociales no hay nadie con más seguidores no hay nadie o sea entonces también tienes que a esa gente que viene por muy madrista que sea engancharla en tus redes sociales y pues eso que fulano en un entrenamiento hace no sé qué jugada y tal y le puede por esto padreando a no sé quién o tal yo lo veo bien o sea no no me parece que con esos minus valores al Real Madrid como marca o como institución o como fuente de poder me refiero a nivel deportivo de aquí estamos y aunque cambiemos del community manager y hagamos estas este tipo de nueva comunicación seguimos o sea cuando salimos al campo somos el puto Real Madrid y seguimos ganando a todo el mundo yo opino igual de hecho no tendría sentido que el presidente esté diciendo que el fútbol corre un peligro porque se está alejando de los jóvenes que cada vez tenemos menos aficionados que no enganchan a las nuevas generaciones y que tú en las redes sociales que es donde más participan los jóvenes pues no hables su lenguaje que les hables como pues eso como si fueras un cura en mesa pues no puedes hacer eso otro tema es bueno incluso te diría que no solo Twitter porque vas a YouTube estamos mejorando mucho Real Madrid ha mejorado mucho en eso en esta dinámica más pues una comunicación más moderna más joven más y a mí me parece bien se hablaba no sé en qué modo que Ibai iba a colaborar ya con el Madrid no sé cómo pero incluso cuando fue la gala de Balón de Oro Ibai le pusieron un momento a Florentino sí lo vi lo vi Florentino le dijo a ver si vienes a verme ya que te estamos esperando pero algo va a haber algo va a haber de Ibai de colaboración cual sería tendría todo el sentido del mundo es decir si el streamer el youtuber más famoso del mundo o sea que está así elegido dos veces el youtuber más famoso al menos en Europa o sea en España y Latinoamérica sí hay un canadiense que es la leche pero sí elegido en Estados Unidos incluyendo a los youtubers americanos lleva dos años siendo elegido el más popular del mundo pues si es un fanático del Madrid pues utilízalo utilízalo que es de cajón yo creo que se está haciendo ahí una especie de cebar un poco la cuestión porque hace relativamente poco yo con con Ibai tengo un problema lingüístico lo llamo siempre eBay pero bueno procuraré si digo eBay a esta conversación la gente sabe que me estoy refiriendo al pobre Ibai que se está cebando un poco esa colaboración porque hace relativamente poco le envió el Real Madrid las cajas sorpresa estas y salía allí con un casco haciendo el tonto con lo de las obras le mandaron el carnet de socio para un montón de merchandising y tal y no sé qué y yo me imagino que a eso de enganchar es que tú te coges a Ibai para hacerte ciertas colaboraciones de comunicación no sé cómo lo van a hacer con el Real Madrid y tú mira la gente que sigue a Ibai es que eso es un enganche que te pillas ahí pero vamos impresionante para la gente joven que este hombre arrastra claro ya en la final de Champions también lo fue allí le regaló a Arbeloa hizo una parte con él y le regaló una camiseta con su nombre y cuando se la entregó pues también le dijeron que le estaban esperando en el club cuando se pasaba querían hablar con él y no dijo nada tendría sentido sobre todo porque luego también tienes aunque desviemos un poco lo que estamos hablando tienes por ahí estos manejadores de redes sociales que son un poco de la línea más del Barça bueno más del Barça no son del Barça que el Spider-Cule este un tío con una chisma de Spider-Man que no sabemos ni quién eres ni quién no o el Stay-Zam este que tampoco sabemos ni quién eres ni quién no que a todos estos incluidos de la máscara de Spider-Man estos han entrevistado a Laporta o sea Laporta está con este tío con la máscara de Spider-Man en la entrevista tú imagínate tú imagínate esto o sea a ver es que claro es que Laporta o sea en fin le pega o sea esto le pega o sea le pega pero tú imagínate a Ibai con lo que es él así de vacilón también ahí en una sala de prensa o en un tal o donde en el despacho de Florentino en el Bernabéu si es que tiene despacho ese hombre porque ahora como estamos con las obras mientras a ver entrevistando o charlando simplemente con Florentino Pérez o a veces con gente de la plantilla y tal pues en plan de esto de que llegue Courtois como intermediador de oye mira pues hoy te he traído aquí a no sé cuántos y que se ponga a hablar con ellos eso te da un puntazo tremendo a nivel de marca y a nivel de imagen tremendo más que lo un loco con una máscara de Spiderman claro ahí si ves ahí si esto que estábamos hablando antes de lo de señorío o grandeza de club eso si te minimiza o sea que el presidente de tu club esté haciendo una entrevista o una charla con fulano con una chisma de Spiderman ahí que es un tío o con el Statham ahí si o con David Valdearenas ahí si a tu club yo creo que lo minimizas querías decir Seitan ay si perdón Statham es un twittero de los nuestros además le mandas un saludo y no no tiene que ver el pobre si no no es como lo de Iba igual pero pero claro o sea yo creo que si te minimiza como marca pero pero Ibai al efecto de acercar a la juventud y acercar a la institución a la gente Patricio ahora te voy a pillar ahora tengo que hacer lo tengo que hacer de fiscal pero claro habrá mucha gente que te dirá pero Florentino va al chinguito vale sí y no podemos decir nada no 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 y amén y se acabó y la verdad es que nos nos quejamos porque es que es incongruente porque esto pega porque porque no sale Florentino más veces en Real Madrid Televisión bueno más veces no porque no sale en Real Madrid Televisión es que es que yo ahí sí que creo que el canal de televisión del club que encima tenemos la fortuna de que es un canal en abierto que no no tienes que estar abonado a una plataforma ni al canal para verlo tú pones la tele digital los canales y lo ves yo ahí sí veo que el Real Madrid Televisión está infrautilizado porque vale sí para ponerme partidos del Castilla partidos de esto partidos de lo otro fenomenal pero chico a nivel institucional a nivel institucional todos los mensajes todas las declaraciones todas las informaciones que tuviera que dar el presidente de Real Madrid se tendrían que hacer canalizarse por la comunicación de Real Madrid por todos por la televisión claro pero eso luego lo pones en Youtube lo colgas en Youtube en Instagram en TikTok en redes sociales para que la gente que no la haya visto en ese momento pueda ver y ya está y eso cuando el presidente de Real Madrid tiene que hablar de la Superliga o tiene que hablar de lo que piensa de los arbitrajes o tiene que hablar de lo que sea por su televisión ya está empieza la temporada mire pues hemos fichado a este por esto por esto a este también hemos hablado con este no con esto tal yo por ejemplo cuando lo de Mbappé no ahí sí me hubiera gustado un algo institucional en plan de pues por esto por esto o por esto tal o por esto cual no a ver que Florentino también es muy hábil en eso no cuando él sabe que lo están grabando y le está firmando un autógrafo a uno que le pregunta Mbappé y dice está arrepentido ya el hombre que tú pero ya tú tienes que interpretar que es que el Real Madrid tiene ya descartado forever que eso habría que verlo a Mbappé pero para eso joder es que tienes todas las herramientas del mundo para hacerlo y yo creo que en ese aspecto el Real Madrid Televisión está muy infrautilizado igual que mira una hablando de infrautilización coño has estado haciendo un montón de tiempo que igual meto la pata está ahí colgado y yo no me he enterado lo de el camino de la décima el camino de la tal el de la decimocuarta ¿a qué coño están esperando a sacarlo? porque es que hijo mío hace ya y no habrá salido es que es de esto no te digo al día siguiente pero tú tienes que aprovechar ese tsunami de que has ganado la mejor copa de Europa de la historia en cuanto a en cuanto a pulsaciones que yo creo que eso no lo vamos a ver en la vida o sea esos momentos privados que te sacan estos documentales ese tsunami a nivel mundial que te has llevado por delante primero al club más rico del mundo que es el PSG y luego a los clubes más ricos de la liga más rica del mundo que es la Premier League y tú has llegado allí y digo encima después del varapalo de que te llegue Mbappé y te diga no voy a ir al Madrid tú según ganas esa copa de Europa a la semana tiene que estar colgado eso tiene que estar hecho no siete meses después que ya es que dice se me ha olvidado esto si para Navidad nos lo ponen no sé no sé cuándo va a ser pero estaría Pepe en Navidades me cago en la leche es que estaremos con lo del mundial de es que el mundial es que no sé qué y ahora va a decir preocupaos de fe y luego te lo ponen en Navidad y en Febrero sería un buen momento para torpedear el mundial a mí me parecería claro que mira ahora que esto no tiene nada que ver pero en Navidad es siempre hecho de menos el torneo de Navidad de baloncesto sí es una de las cosas que se quitaron igual que el trofeo Bernabéu que también desapareció muchísimo más y menos que no el trofeo Bernabéu que bueno era un trofeo veraniego pero el trofeo de Navidad de baloncesto sí lo he hecho de menos era una maravilla yo me acuerdo de niño era así claro yo los quiero como ver qué bello vivir te venía la URSS allí te venía así era algo bonito bueno Patricio pues ya ya lo vamos a dejar aquí sí lo echamos siempre largo sí sí siempre lo echamos largo se nos va se nos va la mano siempre bueno más bien la lengua pues nada que ha sido un placer igualmente y nada que espero que la gente le guste que estén contentos y bueno pues que disfruten que mueras no espero espero no espero espero y luego llegará ya verás a cuenta de la coña esta va a llegar algún troll de eso de decir Patricio muérete o sea lo estoy viendo pero bueno me lo tomaré me lo tomaré conmigo un abrazo lo que no quiere es ponerse la camiseta con la publicidad de Shakira conmigo